Muy buenas tardes, bienvenidos. Gracias por su preferencia de cada sábado a esta hora a las 6 de la tarde. Damos inicio a 2x3 en salud. Buenas tardes, Tati. Buenas tardes, Doris. Y damos también la bienvenida al mes de marzo. Oh, sí. El tercer mes de la año. Ay, mi cumpleaños en este mes de marzo. Es un mes muy lindo. Y de Chira también. Y Mati Vázquez. Y Mati Vázquez. Bueno, muchas periodistas. Y creo que Martina Espinal. No me doy cuenta si Martina. Pero muchas periodistas queridas cumplen año, así que yo aprovecho. Y por aquí, ¿verdad? De antemano y las felicito a las 3. Así es. Que están de cumpleaños este año y también cumplió año, tú sabes quién, 3 años. ¿Quién? El país de estar bajo la incidencia del COVID-19. 3 años del primer caso. Eso fue el pasado. El primero de marzo. El pasado miércoles. Sí, el pasado miércoles, primero de marzo, pues llegamos a 3 años de estar bajo la influencia de la pandemia del COVID-19. Recordemos que fue justamente un primero de marzo cuando en el país se dio a conocer el diagnóstico de ese primer caso importado, el famoso italiano Pascualini, apellido Pascualini. Sí, ahí siguieron otros pacientes, siguió un niño que había recorrido parte de Europa, siguió la señora de Villarriba. ¿Te acuerdas el nombre? Sí, sí, claro. La señora de Villarriba, después hubo artistas como la diseñadora de moda. De moda, Jenny Polanco. Jenny Polanco. Y así fue. El doctor Cruz Gimignan. El doctor Cruz Gimignan. Se contagió también luego de que le trasladaran a la emergencia a una paciente que había fallecido, no sé si recuerda ese caso. Sí, claro. Y ha sido una historia, Tati, de contar día a día lo que ha pasado en el país. Prácticamente para nosotros, que fuimos actores de primera línea junto con los médicos, te pueden poner a escribirla y tú la escribes sin necesidad de consultar mucho, porque fue el día a día. Yo digo, como dice una canción de los Pimpinela, el tiempo, el año en que se detuvo el tiempo. Fueron dos años prácticamente en que uno siente como que si cumplió año no se dio cuenta. Sí, por lo menos el 2020 fue un año perdido. En cuanto a eso. Y nada, recordamos, Tati, todos esos cambios, esas transformaciones. Pues recuerda que las ruedas de prensa se hacían presenciales. Ya en la última rueda de prensa íbamos algunos con mascarilla, otros todavía sin usarla. Y de un momento a otro, pues se cierra el país. Recordar algunas cosas. El país y el mundo se llenó de miedo. Totalmente. Los reptiles y las aves tomaron las calles de ciudades y carreteras. Así es. Porque todo el mundo estaba encerrado. Todo el mundo estaba encerrado. Pero, ¿qué me acuerdo mucho de ese primer 2020? El encierro era tal en el mundo que llegó la reflexión de decir, vamos a cambiar, el mundo va a cambiar, vamos a hacer mejores seres humanos. Lo cual no ocurrió, por supuesto. Eso nada más ocurrió mientras teníamos miedo. Mientras teníamos, parece que el miedo se encarga de sacar la parte buena y la parte mala. Sí, porque hubo de todo. Porque hubo de todo. Hubo de todo en ese proceso, pero hubo también mucha solidaridad. Mucha solidaridad. Muchas personas que salían a las calles a llevarle alimentos y a solidarizarse con las personas. Pero, como dices tú, también mucho egoísmo. Mucho cuidarme yo. Vamos a dejar que... Que se mueran los otros y yo me cuido. Sí, sí, pero yo me cuido. Bueno, lo que es el ser humano. Porque yo creo que eso... Porque es el ser humano. La esencia humana. Esa es la esencia humana. Y ahí se demostró. Pero la verdad que somos protagonistas y sobrevivientes, podemos decir, de un episodio en salud que nunca lo habíamos vivido ninguno. Hacer un homenaje, aprovechar este tercer año del primer caso y en pocos días recordaremos también el cierre del país, lo que fue el cierre del país, para rendir memoria post-mortem a todos los dominicanos, que según las cifras oficiales son 4,384 personas. Personas que yo pienso que fueron más, pero esa es la que registra el sistema. Bueno, recordemos que es desde agosto para acá, creo que fue el 4 de agosto, el último fallecimiento que registró el país. Y después de eso, pues lamentablemente uno se entera y le llegan nombres de personas que fallecieron a causa del virus. Lo que pasa es que si el sistema no los recoge, el sistema epidemiológico, pues lamentablemente tenemos que quedarnos con esas cifras oficiales. Recordar también, a propósito de este comentario, los tres nombres de tres hombres que les tocó, junto con otros equipos de trabajo, dirigir ese proceso. El doctor Rafael Sánchez Cárdenas, que bueno, usted puede criticar lo que sea como ministro de salud, fue quien inició esto. Después le tocó al doctor Plutarco Aria y en la actualidad está todavía al frente el doctor Daniel Rivera. Daniel Rivera, cada uno vivió momentos y episodios interesantes en esta lucha de tres años contra el virus del COVID que tiene República Dominicana. Porque recordemos que Sánchez Cárdenas empezó el doctor Sánchez Cárdenas justamente cuando no se sabía nada. Cuando no se sabía nada. Cuando ni siquiera la Organización Mundial de la Salud tenía claro cuáles eran las acciones que había que seguir. Estábamos aprendiendo en el día a día. Y Sánchez Cárdenas jugó un rol importantísimo. Recuerdo yo con este gran brote, el primer gran brote que tuvo el país, que fue en San Francisco de Macorís, provincia de Duarte. Y cuando todo el mundo tenía miedo y estaba encerrado, el doctor fue allá. Estaba allá trabajando y hablando con las personas. Tenía mucha energía. Con mucha energía para enfrentar y enfrentando situaciones de gente que no quería someterse a lo que en ese momento se mandaba, que era estarse aislado, pero también Plutarco Arias, que aplicó la primera vacuna. La primera vacuna, ciertamente. Recordar todo eso, recordar también que era una enfermedad tan dinámica, cuyo comportamiento era tan dinámico, tan poco predecible, que en la mañana había una disposición de que usáramos los guantes y a los dos días decían que no era necesario usar guantes. La verdad que son historias que van a quedar ahí y que pasarán años y estaremos comentando en base a eso. Tati, vamos a una pausa. Tenemos con nosotros un maestro de la ginecología y obstetricia y con él vamos a hablar de muchísimos temas interesantes sobre este aspecto. Regresamos en un momentito. Muchas gracias por continuar con todo el desarrollo de este programa especializado en temas de salud. Esta tarde tenemos el honor de tener con nosotros al doctor Héctor Eusebio Polanco, quien es un ginecostetra de larga data, pero también un historiador, un hombre que se ha dedicado a ocultar cada aspecto de la historia, sobre todo en el mundo de la medicina. Muy buenas tardes, doctor. ¿Cómo está usted? Bien, bien. El que está complacido de estar con dos columnas del periodismo de salud en la República Americana soy yo. Muchas gracias. Alta gracia y Lore. Muchas gracias por invitarme. Muchas gracias, doctor. Doctor, vamos a empezar hablando un poquito. Usted una vez me hizo una historia que me pareció tan interesante. Antes de entrar en materia, miren, todos estos libros los he escrito el doctor y todavía faltan más. Vamos a hablar de todo eso. Usted una vez me hizo una historia interesante que creo que la recogí en el periódico Listín Diario, donde usted me decía de cómo un médico ginecostetra de muchos años de ejercicio se encuentra con que atiende generaciones de pacientes. Y creo que usted me contaba la historia de una familia que usted logró atender y que se casaron luego. Cuéntame un poquito de eso, doctor. ¿Cuál experiencia tiene la minecostetra? Una de las experiencias que yo he vivido más interesantes, inclusive las estoy narrando en un libro que voy a sacar el año que viene. En el 24, sí, porque es para mis 80 años que lo voy a sacar, sobre mis vivencias en el mundo de la autetricia y en todos los viajes que yo he hecho. Creo que va a ser interesante. Yo recibo una tarde en mi consultorio a una jovencita y me dice, yo soy hija de fulana, la mamá, y yo la conocía, yo había hecho el parto de la joven. Y entonces la trato muy bien, ay, tú eres hija de fulano. En la próxima visita viene con su esposo. Yo no conocía el joven, aunque cuando pequeño lo había visto, porque yo hice el parto de él también. También. Me dice, yo soy hijo de Luis, digo, ¿de qué Luis? Luis Pablino. Era un amiguito mío que era yo aquí en el hipódromo perlantillano. Yo había hecho el parto de ese joven y yo me sorprendí porque, oye, dos generaciones, que yo hice el parto de la niña y el parto del niño, y ahora esta gente se casan y vienen donde mí, para yo tener esa tercera generación. Es el parto de la tercera generación. Es un privilegio. Sí, sí, sí. Un privilegio. Eso fue interesante. Yo se lo conté a Doris una vez y ahora estoy poniendo eso en el libro también. Interesante. Historias, ya imagínense, eso va a ser interesantísimo. Que son realmente historias que impactan a la vida de cada uno, de uno como profesional, ¿verdad? Seguro. Doctor, en su experiencia, antes de que pasemos a su larga historiografía, todos sus libros, cuéntenos un poquito cómo ve usted los indicadores de salud materno-infantil en este momento, ya que usted viene de una maternidad emblemática en la República Dominicana, que es la Alta Gracia, que está ya pensionado, ¿verdad? Sí, yo ya me he pensionado. Pero, ¿cómo ve usted esos indicadores, el comportamiento de esos indicadores? Dicen que se ha bajado un poco la mortalidad materna. Y que el doctor dirigió, si no me equivoco. Yo era director general materno-infantil en un momento. En cada época hay algunos problemas que surgen. Yo recuerdo que el NH1 fue un virus que atacaba mucho también la vía respiratoria. Sí. Familia del virus de la influencia y eso. Y aquí murieron muchas mujeres en esa época por el virus. Una epidemia prácticamente nacional. Ahora, con el COVID también murieron muchas mujeres de COVID. Con ese problema que ustedes hablaban ahorita del COVID, se descuidaron muchas cosas. No porque el sistema de salud quiso descuidarlas, sino que el COVID era el problema fundamental. Se impuso, el COVID se impuso con un señor. Se impuso con todo. Entonces, las mujeres no iban a la consulta. Se complicaban. Si no había un chequeo riguroso. Entonces, todo el sistema de salud se derrumbó bastante. Los niños no se iban a vacunar. Se perdieron miles y miles de oportunidades para la vacunación. Y también el índice de mortalidad aumentó muchísimo. Los datos que yo tengo hasta ahora son publicados y de contacto con los hospitales, que la mortalidad materna ha bajado un poco, ha bajado bastante con relación a como fue el año pasado. Lo cual es muy bueno. Sí, es muy bueno. Pero, desde luego, que el problema de salud aquí es muy complejo. Y tú ves que se inaugura un hospital y hablan muy bonito del hospital, pero cuando vienen a ver, vas a otro y te encuentras con que hay carencia, que hay problemas. Es complejo. Es sistémico, doctor. Y por eso los indicadores también varían bastante de un año a otro. Digo, doctor, es un tema estructural, sistémico. Por eso no pasamos, resolvemos un tema en un hospital. ¿Y reaparece en el otro? Sí, porque, fíjate, el problema no es solamente la autoridad de salud. Y no es que yo la esté defendiendo, porque no tengo nada que ver, ningún compromiso con nadie. Pero también nosotros, los médicos, en ocasiones, somos culpables de que los indicadores no mejoren. Eso le iba a preguntar, doctor. En ese sentido, hay muchas discusiones en el país. Y las autoridades dicen que la calidad de la atención, que los médicos nos brindan la calidad de la atención que se requiere. Y los médicos dicen que no tenemos las herramientas para hacerlo. ¿Dónde está la verdad de todo eso? Cuando yo me refiero a los médicos como tal, no me refiero a que ellos cuentan con todo. No, porque hay carencias, en muchos lugares hay carencias. Y aquí, tradicionalmente, se han hecho cosas relacionadas con las construcciones y los hospitales, cuando se compran todos los equipos. Tradicionalmente, casi en todos los gobiernos, que compran equipos malos, de mala calidad, los equipan. Esos problemas existen. Cuando yo me refiero, básicamente, a nosotros los médicos, es que no seguimos, en muchas ocasiones, las reglamentaciones. Los protocolos. Los protocolos. Aquí se hicieron muchos protocolos. Cuando yo era director general materno infantil, nosotros hicimos muchas normas. Y algunos protocolos se han seguido haciendo protocolos, pero se hizo un estudio de cumplimiento de protocolos y no se cumplen. Pero que no hay consecuencias tampoco, doctor. Pero desde luego. Y si tú analizas la mortalidad materna, tradicionalmente, eso ha dado entre un 70 y 80% de muertes evitables. Muertes evitables. No es que el médico quiso hacerlo mal, es que quizás no sirvió el protocolo. Y por eso los indicadores no avanzan positivamente. Doctor, dentro de esos protocolos, ¿qué es lo más riguroso que se debe seguir? Yo recuerdo un estudio que decía una vez de que no se lavaban las manos, o sea, la higienización de las manos no era con la rigurosidad que se requería. Y que eso podía llevar quizás a infectar, no a una madre, pero a un paciente. ¿Qué otro protocolo en asuntos de obstetricia son rigurosos de que ningún personal de salud debería dejarlo pasar por alto? Mira, los protocolos generales sobre la bioseguridad hospitalaria, el primero que aparece en todas las partes del mundo es el lavado de manos. ¿Y la llamada sepsia? ¿Ese es lo primero? ¿Sepsia y antisepsia? Sí, el lavado de manos es lo primero. Con eso se evitan muchas cosas. Exacto. Pero hay protocolos que están directamente relacionados con enfermedades. Entre los protocolos generales, por ejemplo, tú ves, no entre a una sala sin tal vestimenta, no entre con tales zapatos. Eso es un protocolo de la bioseguridad hospitalaria. Pero si yo te digo un protocolo para la enfermedad hipertensiva gestacional, por ejemplo, que dice, cuando la mujer llega con tales y tales síntomas, debe ponerle inmediatamente sulfato de magnesio, tantos gramos lentamente, después hay que hacer esto, esto. Entonces, es un protocolo que se debe cumplir. Ineludible. Hay que cumplirlo. Para esa enfermedad, hay para muchísimas enfermedades en obstetricia. Y cuando te dicen, por ejemplo, si la mujer en la atención primaria, en la UNAT, Unidad de Atención Primaria, usted ve que aumentó bruscamente de peso, aunque la presión arterial no le suba sobre los límites normales, porque una mujer puede tener 110, 80, y tú dices, está dentro de los límites normales, pero tenía 70 antes, ya subió 10 y 10 de la otra, pero te aumentó, en 15 días te aumentó 12 o 15 libras de peso. Esa mujer es candidata a ser una preeclampsia. Doctor, déjeme pedir su anuencia. Nos vamos a ir a una pausa comercial y regresamos entonces. Continuar con esos aspectos de cómo evitar, digamos, la mortalidad, la morbilidad en parturientas, en las mujeres que se atienden, las enfermedades propias de la mujer, y en el tercer bloque nos vamos para los libros. Regresamos ahora con el doctor Héctor Eusebio Polanco, maestro de toda el área de la ginecostetricia y la historia. Seguimos tratando este tema tan interesante como es la ginecostetricia en República Dominicana con el doctor Héctor Eusebio, ya lo decía Tati, un maestro en esta área de la ginecostetricia. Doctor, estaba usted hablando sobre ese protocolo, esos aspectos fundamentales que ningún médico, ningún personal de salud debe obviar al momento de tratar una embarazada y así evitar la muerte materna, que lamentablemente la República Dominicana tiene altos indicadores, a pesar de que dijo el presidente de la República en su discurso de rendición de cuenta, de que se redujo en un 40% y lo cita como uno de los logros de la gestión, pero sigue siendo alta, doctor. Otro protocolo, otros aspectos que el médico o quien atiende una embarazada no debe pasar por alto. Mira, volviendo, yo no sé exactamente en qué por ciento se redujo. Él habló de un 40%. Se ha reducido un poco, pero no sé en la cantidad. ¿Qué tanto? Con relación al 2021, doctor. Yo te hablaba de los protocolos de la preeclampsia para hablarte de una de las enfermedades más importantes que causa mortalidad materna en toda Latinoamérica. Una de las tres principales causas. Entonces, hay que detectar a tiempo. El protocolo también de manejo de esa enfermedad dice que en la consulta debe dársele algunos medicamentos a la paciente en tal semana una dosis pequeña de aspirina, calcio, algunas cosas. Si eso no se hace, quizá el médico no dice que está haciendo mala práctica, pero no está cumpliendo el protocolo. Y creo que eso no se hace en todos los lugares. Hay muchos otros protocolos. Cada enfermedad tiene su protocolo. Hay protocolo para el sangrado posparto, cómo se debe manejar, pero cómo se debe evitar, que es lo más importante. Exactamente. Usted hablaba de evitar las muertes maternas. Yo fui hace muchos años a la discusión de una muerte materna de una jovencita como de 20 años. Esa jovencita se embarazó y se murió en el parto. ¿Qué tenía ella? Una cirugía de hacía unos años, una cirugía cardíaca, pero que de corazón abierto. Esa patología que ella tenía y que operó, después no podía soportar la carga de un parto. De un parto. De un embarazo, no del parto, de un embarazo, porque tú sabes cómo aumenta la circulación, los volúmenes de sangre en la embarazada y eso. Y no podía soportar un embarazo después de tantas semanas. Esa niña murió. La culpa no fue de las personas que atendieron el parto y el embarazo. Fue que cuando la operaron, inmediatamente había que hacerle una ligadura de trompa, porque se sabía que no soportaba un embarazo por tan grande el problema cardíaco. Entonces, la muerte ya no se achaca a la asistencia. Es que no se pudo prever en el momento en que le hicieron la cirugía cardíaca, que no era compatible con un embarazo hasta el noveno mes. Ahí había que hacerle, planificarla de alguna forma. Crearle conciencia y todas esas cosas. O hacerle decirle a la gente, una ligadura. Claro. Por ejemplo, en mi experiencia, yo tengo un caso de una joven que tuvo un nati muerto. No la atendí yo. Entonces, cuando se descubrió la causa, era una enfermedad que había que darle permanentemente un medicamento. Ay, qué son cosas. Y ese medicamento era incompatible con un embarazo. Si suspendía el medicamento, se complicaba y se moría. Y si le daban el medicamento, cualquier embarazo pequeño iba a acabar con el embarazo. Hubo que hacerle una ligadura con consentimiento informado para que nunca se le diera embarazada, porque eso hace más de 40 años y ella sigue tomando el medicamento. Doctor, un poquito para atrás, por favor, como dice el merengue. Bien, hablando de la preeclampsia, ¿esa enfermedad implica que la mujer no tuvo un debido seguimiento en el primer nivel de atención en sus consultas? ¿O cómo explican un poquito la génesis de esa enfermedad, el desarrollo? ¿Por qué llega? ¿Por qué el médico no lo detectó cuando atendió a la mujer? ¿Es que se desarrolla necesariamente durante el embarazo? Háblanos un poco de eso, porque es muy frecuente. Sí, mira, esa es una patología que tiene que ver con la placenta. Ok. Es decir, la placenta y se logra, vamos a decir, responsable de que aparezca la preeclampsia. No vamos a hablar de los procesos fisiopatológicos, porque no nos interesa ahora, sino dónde está la génesis de la enfermedad. Perfecto. Es ahí que está la génesis. La mayoría de las pacientes preclánticas lo desarrollan a partir de las 20 semanas del embarazo, de la mitad del embarazo, si son 40. Por eso es una patología de la segunda mitad del embarazo. Lo que sucede es que durante el control prenatal, una paciente que fuese a desarrollar eso, usted va detectando cosas que le va subiendo un poquito la presión. La presión. Que se hace sobre el peso. Porque el abdomen creciendo el útero hace presión y el retorno venoso es más lento, puede haber un poquito de edema. Pero si ese edema es marcado y usted sabe que sus niveles de hemoglobina y todo está bien y le sube un poquito la presión y aumentó mucho de peso, ya eso es para tener a esa paciente en un cuidado especial. Si la consulta prenatal se hace en pacientes que no tengan ningún riesgo, usted la va a ver dentro de 8 semanas, por ejemplo. A eso usted tiene que citarle en una semana, en 15 días para verla. Un seguimiento bien de cerca con esa paciente porque le puede desarrollar el problema. A veces usted cerca de la paciente como quiera lo desarrolla, pero usted lo trata a tiempo. Vigilándolo, una vigilancia. Una vigilancia estricta. Lo que yo digo de la atención primaria, que puede ser un hospital también, es que tiene que estar atento a que se cumplan los protocolos y cuando van apareciendo algunos signos de la enfermedad, actuar en ese momento. Pero no es prevenible entonces, ¿no es prevenible? No es prevenible, es controlable. Es controlable. Doctor, porque usted hablaba de... Pero lo que habla un poquito de prevención, desde el punto de vista de prevención es cuando se le aplica a algunas pacientes, se le puede aplicar, como le dije, una dosis pequeña de aspirina y de calcio durante el embarazo para tratar de prevenir. Eso tiene su protocolo. Porque usted hablaba, doctor, de las tres causas fundamentales que conllevan a la mortalidad materna y que siguen siendo las mismas en República Dominicana, ¿verdad? Sí, las mismas. La preeclampsia. Hemorrhagia. Las hemorrhagia, que ahí se incluye mucho el aborto y las infecciones. Y las infecciones. Algunos hablan de cuatro causas y ponen hemorrhagia, aborto, infección y preeclampsia. Lo que pasa es que el aborto, cuando se produce en condiciones que no son... Adecuadas. Adecuadas. Lleva infección. Lleva infección o lleva sangrado. Entonces va a morir por una de esas dos causas. A propósito de aborto, perdóname, Doris, que te corresponde, doctor, ¿usted favorece las tres causales? Yo favorezco las causales en determinadas circunstancias. En determinadas circunstancias. Por ejemplo, en un caso que hay incompatibilidad de la vida, por ejemplo, una anencefalia. Que se detecta en el embarazo, se ve que... No, que no tiene cabeza, no tiene... No es compatible con la vida. La cabeza como aplastada, pero no tiene cerebro. Exacto. Ese niño va a morir inmediatamente, no hay ninguno que se haya salvado. No es compatible con la vida, doctor. Entonces, ¿cómo es posible que... Que se lleve a la mujer a que termine ese embarazo, ¿verdad? A que termine un embarazo de ese tipo, ¿verdad? Hay muchas patologías que se detectan en el embarazo, que los niños pueden sobrevivir y no hay problema. Entonces, hay muchas personas que piensan que sí, que esa causal debe ser una de las más importantes. Con relación a la ley, que se está discutiendo mucho sobre esto, yo pienso personalmente que eso debe discutirse aparte para que salgan de ese código. Digo en mí, como ciudadano. Sí, sí, sí. Que salgan ese código y después se discuta esa ley aparte. Esa condición. Pero la discusión de los pros y los contras nunca se va a acabar. A la ley general de salud, por ejemplo, ¿podría ir o una ley aparte? Una ley aparte, se puede sacar una ley aparte sobre interrupción del embarazo o lo que sea. Total, que es un festival de leyes. Pero ese código hay que... ¿Qué, doctor? Para que el código avance. Tiene que avanzar. Que aquí no hay problema por leyes, porque eso sobra. Leyes es lo que mantenemos, también que se aplique. Lo que pasa es que, mira, la discusión entre los que están a favor y en contra de las tres causales es muy difícil. Si tú tienes... Inclusive, yo tuve una discusión una vez que habían sacerdotes y yo le mostré lo que nosotros decíamos en las normas que nosotros hicimos cuando yo era director general y ahí dice, si la vida de la madre está en peligro, usted puede interrumpir el embarazo. Entonces, cuando la vida de la madre está en peligro, eso no debe... Pensarse dos veces. Pensarse dos veces. Así mismo. Eso va a seguir la discusión entre pros y contras. No se va a poder llegar a acuerdos. Doctor, vamos a pedirle otro permisito, nos vamos a una pasa y ahora sí entramos a que conversemos un poco sobre esa sociedad que tiene poco tiempo, creo yo, Sociedad Dominicana de Historia de la Medicina. De Historiadores o de Historia de la Medicina. De Historia de la Medicina. Regresamos en un momentito. Continuamos esta conversación sin desperdicio. A mí me encanta, me está encantando. Con el doctor Héctor Eusebio Polanco, un maestro de toda la ginecostetricia, historiador de la medicina. Y usted preside, doctor, una sociedad, una asociación de médicos escritores. No, hay dos sociedades. Hay dos. Que a veces la confunden. Hay una sociedad que se llama Sociedad Dominicana de Médicos Escritores. Y la Sociedad Dominicana de Historia de la Medicina, que es la que yo ahora estoy presidiendo. Esa es creciente, esa no tiene tantos años. Esa fue en enero 29 del 2015, que se fundó su primer presidente, el doctor Fernando Sánchez Martínez. Y un grupo de galenos interesados en la historia, el doctor Alejandro Pichardo, que fue vicerrector. Mauro Canario, fue vicerrector. Usted conoce a Herbert Stern. Claro que sí. Santiago Castro, que ha escrito más de 25, 35 libros. Tremendo, tremendo. Tremendo escritor. Jochi Pérez, un historiador y un médico que ha sido decano de la facultad de Eucatesi. ¿Está el doctor Jochi Herrera, por casualidad también? Jochi Herrera. No, Jochi Pérez, que es médico cardiovascular y historiador y todo eso. También algunos son miembros de la Asociación Americana de Historia. Esa sociedad no es una sociedad igual a las otras. Sí, es una filial del colegio médico. Pero no es una filial como las otras, de especialistas. Sino que es una filial, vamos a decir, de un área cultural. De los médicos que se han dedicado a estudiar la historia de la medicina. Le sirve de apoyo, de asesoría al colegio médico. Por ejemplo, el colegio médico tiene una galería de pasado presidente, una galería de médicos de la patria, de maestros de la medicina. Nosotros estamos trabajando ahora, dándole apoyo al colegio, en la galería de médicos de la patria. Y también en 1987 se escribió un libro sobre los médicos de la patria. El doctor Santiago Castro y algunos otros médicos escribieron ese libro. Ahora nosotros estamos revisándolo y además actualizándolo con todos los otros que han sido elevados a la categoría de médicos de la patria. Que son unos 48 más o menos. Damos apoyo a eso, a la sociedad hace un congreso cada dos años, hace una actividad con Adofen anual. Es decir, en una universidad, una vez al año, se hace una actividad sobre historia de la medicina. Se dan conferencias en los hospitales. Nosotros también estamos dispuestos a asesorar al Ministerio de Salud. En el sentido de ponerle los nombres de médicos dedicados a los centros de salud y ese tipo de cosas. Y conferencias, charlas, visitas a hospitales. Doctor, dentro de esos estudios de la historia de la medicina que ustedes han hecho, si podemos citar hechos relevantes, fundamentales, que podamos decir, bueno, esto marcó la historia de la medicina dominicana, un antes y un después. ¿De qué usted no hablaría, por ejemplo? Bueno, ahí tendríamos nosotros que hacer todo un estudio en el Archivo General de la Nación para buscar estos temas, ¿no? Pero hay hechos relevantes en la historia de la medicina. No me refiero a enfermedades. Sí, sí. Pero, por ejemplo, cuando se inauguró la maternidad, señora de la Alta Gracia, para nosotros, eso fue un hecho relevante en la historia de la medicina. ¿Hace 70 años? Que fue en el 1949, y se hace 70 años, 70 años, algo así. Aquí vino un médico cubano y trataba, parece, a la esposa del dictador. Y fueron a visitar el hospital Padre Villín. Y se cuenta, no sé si anécdotas o historias reales, pero está escrito, que él cuando vio las áreas, dijo, pero ustedes se merecen una maternidad, no una sala aquí en un hospital general. Y ella, parece que la mujer se lo dijo al jefe en esa época, y ahí nació la idea de la maternidad. A usted, señora de la Alta Gracia, que se inauguró en el 1949, el 16 de agosto. Siempre se creía que se había inaugurado el 24 de octubre, porque siempre esa era la celebración. Lo que pasa, que el 24 de octubre del próximo año, del 50, fue que comenzó a funcionar. Se inauguró ya todo, la atención de pacientes. Abrió las puertas, como que dice. Sí, aunque el día antes se hicieron ocho partos, el día antes, pero ese fue el día ya que se hizo la inauguración con el ministro de salud y todo. Y eso fue un acontecimiento para nosotros extraordinario, porque se atendía a las pacientes en el que era Hospital Morgan. Se trasladaron pacientes del Morgan, se trasladaron pacientes del Padre Villín, de los médicos. Se nombraron médicos y comenzó a funcionar ese hospital como maternidad. O sea, fue la primera maternidad del país, como maternidad. La primera maternidad del país. Entonces, ese es un hecho dentro de la historia de la medicina. Claro, muy relevante. Extraordinario, ¿no? Cuando el doctor Peter, por ejemplo, fundó el oncológico, poniendo de su propio peculio para fundarlo. Entonces, esos son hechos que a veces la gente no lo conoce. Y que es importante. El Instituto de Dermatología, perdón, Doris. El Instituto de Dermatología. El Instituto de Dermatología fue otro ícono, el doctor Bogar. Bogar. Que ese instituto ha sido tan prestigioso. Toda la vida. Que de Centroamérica han venido muchos médicos. Se siguen formando. Se están formando ahí, sí. Sí, hacer la especialidad ahí. 50 años cumplió recientemente el instituto. Sí, eso ha sido, eso es uno de los lugares íconos en la medicina de este país. Por la calidad también, que ha mantenido siempre. Siempre, sí. Y aunque es privado, es una entidad privada, el, ¿cómo se llama? El de rehabilitación. De rehabilitación también, sí. Eso es privado, pero. Hay muchas instituciones que son, son privadas. Sin fines de lucro. O son sin fines de lucro, pero, pero que han hecho unos trabajos. Cada una de esas cosas, nosotros podemos ubicarlo como en la historia de la medicina. Claro, claro. Doctor, y recordemos las grandes enfermedades. Algunas de las grandes enfermedades, yo sé que tenemos las recientes, tal vez la más impactante del siglo, como decía Doris, que es la COVID-19, pero, ¿qué otras enfermedades así de alto impacto recuerdan ustedes como historiadores de la medicina? Mira, la más reciente que nos fue, parece, el impacto tan alto, pero para nosotros, con la muerte en Cuba de embarazada, la del N1H1. H1N1, la, 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 eso fue en el 99, me parece. Sí, por ahí, por los noventa y siete, noventa y ocho, que yo estaba. Que fue que se declaró pandemia, se declaró pandemia la H1N1 y luego el COVID demostró de que aquella fue una pequeña pandemia. En tiempos, en tiempos ya mucho más hacia atrás, la fiebre amarilla que azotó mucho, mucho, muchos países, aquí también, aquí hizo muchos estragos, la fiebre amarilla. ¿Y las epidemias, y las epidemias de dengue? Bueno, porque el dengue es endémico, eso es endémico aquí, y entonces oscila por años. Hay años que ataca más, años que ataca menos, pero son... ¿Chicungunya, Zika? Mira, el Zika, yo recuerdo que yo estaba casualmente en un crucero por la isla del Caribe, creo que estaba en Jamaica ese día, cuando veo un letrero grande, como de cuatro metros o por cuatro metros, hablándole en el puerto, o hablando en el sentido figurado, ¿no? A la gente de que se cuidara, informando, del Zika, y yo digo, ¿qué enfermedad es esta? Bueno, pues en esa misma semana se inauguró un vuelo de esa isla para acá, y cuando yo llegué a los pocos días, apareció el primer caso. Eso fue también una enfermedad que hizo estragos en Brasil, aquí nacieron muchos niños con microcefalia, que era una de las causas de la embarazada, de los daños a los recién nacidos, pero el Zika también, y una que no hizo estragos, gracias a Dios, aquí, que se prepararon del ébola, porque es una enfermedad terrible. Muy peligrosa. Pero no llegaron a este traseo. No llegó, gracias a Dios. Afortunadamente. Afortunadamente. Así es. Doctor, nos falta todavía un episodio, un capítulo, ¿verdad? Nos vamos a una pausa y regresamos de nuevo con el doctor para que hablemos de los libros del doctor y del doctor Vinicio Calventi, que usted le dedicó un libro completo al doctor que dirigió la maternidad, Nuestra Señora de la Alta Gracia, por muchos años. Regresamos en un momentito. Bueno, señor, hemos dicho con el doctor Héctor Eusebio Polanco, nosotros podríamos pasarnos un par de programas porque es un historiador y un médico que tiene una historia gravitando en la medicina dominicana. Pues él, de manera particular, está esa entidad de autores de libros, de sociedad de escritores de la medicina, de historia de la medicina, pero en particular él tiene alrededor de una docena de libros, no, son como siete. Bueno, pues como siete u ocho libros. Nosotros hay tres en preparación. Bueno, pues estamos cerca por ahí. Hablemos, doctor, de los libros. Por ejemplo, me llama la atención, y este lo tengo en mi escritorio, el que habla, que es la biografía de un hombre que fue emblemático en la medicina de la ginecostectricia en la República Dominicana, el doctor Calventi. El doctor Vinicio Calventi. El doctor Vinicio Calventi. Un hospital lleva su nombre. ¿Este es el primero de sus libros, doctor? Sí, el primero. El primer libro. Háblenos un poquito brevemente. Cuando murió el doctor Calventi, que fue una persona que yo le tenía mucho aprecio, y él a mí también, que lo consideré como si fuera mi segundo padre, porque desde el primer momento que yo lo conocí, que tuvimos contacto, hubo ese rapor. Yo recuerdo que siendo estudiante de medicina, en quinto año, él era profesor de la materia, en la maternidad, y el coordinador de la materia. Una mañana, en la entrega de guardia, él invitó a una cena-conferencia que tenía en un restaurante del Malecón, que se llamaba Carimar, la Sociedad de Otetricia. Mire, tenemos una cena, el que quiera ir de ustedes. Entonces, bueno, yo que para esa época era monitor en la universidad y ganaba mil ochenta pesos mensuales. ¿Podía pagarse su cena, doctor? Podía pagarse mi cena. ¿Cogió para allá? En ese restaurante eran diez pesos. En el Carimar, un restaurante de primera clase, diez pesos. ¡Wow! Yo llego, yo pensé que iba a encontrar como una conferencia, un grupo, era una mesa en U, como con veintiocho o treinta personas. Yo me siento, pero casi me quería ir porque yo digo, y esto, veo que van llegando estos señores de la sociedad. Y el local 26 me sienta al lado. Él conocía a todos los ginecólogos, ustedes del país no eran tantos. En esa época hablamos del setenta y tres, setenta y cuatro. Y entonces él se queda mirándome al lado de él y con el estilo característico de él. Que tenía, que le clavaba la mirada. Sí, yo lo recuerdo. ¿Dónde usted hizo una especialidad? Yo le dije, ay, doctor, yo no soy especialista. Escúseme, pero con más miedo que vergüenza. Y yo pensé que me iban a sacar. Yo no soy especialista. Yo soy estudiante suyo de quinto año. Pero usted invitó ayer y dijo a los que quisieran venir, que había una cena a diez pesos. Y yo vine. Me dice, no, 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 está bien. Yo me alegro que usted viniera. Mira, sírganmele una copa de vino al doctor. Me brindó una copa. Y de ahí comenzó como una amistad. Después yo hice la residencia ya tres años. Me fui un año a Bonado. Y cuando vine, entonces me integré al hospital. Después él me recomendó para la subdirección del hospital. Fui jefe de enseñanza varias veces. Y cuando terminé la especialidad, entonces me ofrecieron un cargo en Bonado. Y le pregunté a él y al doctor Pumarol qué pensaba. Me dijo, vete, vete, que es una experiencia. Dura un año y ya gané un concurso. Y por eso cuando él murió, yo dije, tengo que escribir algo sobre la vida de él. ¿Cuántos años duró el doctor Vinicio Calvante dirigiendo la maternidad a nuestra señora de la Altares? Alrededor de 30 años. 30 años más o menos. Tiene muchas anécdotas que la gente no conoce. Porque don Vinicio fue deportado. Él fue miembro del 14 de junio. Y fue deportado por vía Miami, de Miami a Francia. Con Hugo Tolentino Dí, el abogado, y otros jóvenes de esa época que eran. Entonces la gente no conoce. El doctor era un guardia en la maternidad. No, era una persona recta. Recta. Pero yo diría, como decía una profesora mía en la Escuela República Dominicana, que yo estudié en mis primeros años en Villajuana, que tenía una mano de seda y una mano de hías. El doctor era una persona de un trato esmerado, afable, con conocimientos culturales amplísimos. Había bajado por muchísimos países, había viajado. Y él era macana, pero también él se desvelaba por la juventud, por el progreso de la juventud. Cuando él venía jóvenes que querían progresar, él los empujaba. Yo recuerdo que yendo a la maternidad, porque a nosotros nos tocó cubrir todavía cuando él era director de la maternidad, ya mayor, y lo encontrábamos en cualquier parte del hospital, caminando por los pasillos, incluso hasta en la cocina, que él iba y compartía con las personas. Todas las áreas del hospital él la caminaba, supervisándola. Todos los jueves hacía una ronda en una sala, con los médicos de la sala y los residentes discutiendo casos. Era un maestro y tenía un verbo que cuando hablaba, se quedaba la gente escuchándolo. Sí, porque no era un burócrata. Este es otro libro del doctor. Aquí lo tenemos, maestro. Memoria de siete décadas, brevemente, doctor. ¿De qué habla este doctor? Ese habla de la sociedad de hostetricia. Ah, perfecto. Pero la sociedad desde que comenzó, fue en la maternidad de nuestra señora de la Alta Gracia. Ahí estaba la oficina. Muchos años después, uno de los presidentes decidió ya sacarla de la maternidad y la llevó a una casa que alquilaron en la Pedro Ayubérez, en Gascua. En ese trayecto se perdieron muchos documentos y uno iba a buscar datos. Y yo dije, pero no es posible. Hay que buscar, hay que recatar la memoria histórica. Y eso, por eso decidí hacer ese libro. Y si usted quiere conocer la historia de esa maternidad, de ese hospital tan emblemático que es la Alta Gracia, aquí en Santo Domingo, en el Distrito Nacional, pues aquí está este libro también. ¿Dónde están disponibles, doctor, estos libros? Bueno, yo no lo tengo en ningún sitio a la venda, porque algunos están agotados, pero lo de la sociedad lo pueden conseguir en la Sociedad Dominicana de Obstetricia. Hay algunos allá, por si les interesa. Y ese del hospital de maternidad, allá en el mismo hospital hay algunos. Doris, ¿quiere mostrar ese, por favor? Este de la historia de la obstetricia en Santo Domingo. Mira, para mí ese es uno de los libros más interesantes que yo he escrito. Porque yo me pasé como un año visitando el Archivo General de la Nación. El primer nombre que tú ves ahí en la portada fue el primer médico que trajo Crito al Colón. Porque el primero trajo lo llamado médico Valvero, que no era médico, sino encargado de curar la gente en los barcos. Y entonces ahí yo hago una narrativa. Y fíjate, se llama en Santo Domingo, porque no es en la República Dominicana. Ah, en Santo Domingo. Es de la isla, cuando estaban los indios, cómo eran los partos, las tradiciones mágico-religiosas, hasta nuestros días. Y para los amigos de la historia, todavía tenemos otro libro aquí de los que ha publicado el doctor. Este es más para estudiantes de medicina y de la propia especialidad, obstetricia y ginecología. Dice, para pregrado, atención primaria, médicos familiares, médicos generales y médicos residentes. Es importante, señor, estudiar, leer. Hoy día vivimos en una sociedad del espectáculo, donde se leen los titulares de los textos, nada más, pero hay que estudiar. Y el doctor y esa sociedad de médicos, historiadores de la medicina, son una fuente inagotable que hay que aprovechar. Interesantísimo. Bueno, doctor, ya estamos llegando al final. Usted me decía que está escribiendo dos libros más, brevemente, para despedirnos. Sí, ahora mismo está en imprenta, sale la próxima semana, un libro sobre los directores de la maternidad nuestra, señora Altagra. Todos los directores, su biografía y su fotografía, porque me solicitaron que hiciera eso. Y también está en preparación, prácticamente listo, un libro sobre la sociedad de obstetricia, pero no sobre la historia de la sociedad, sino la semblanza de los presidentes. Todos los presidentes con su biografía, quiénes fueron. Excelente. Bueno, doctor. Todo referente a eso. Y el que yo te decía, para el año que viene, que es un libro sobre vivencias. Sus vivencias. La vivencia en el área de la obstetricia, los viajes, el trato con las personas, con los pacientes, todas las vivencias. Es tan hermoso poder escribir eso, doctor. Para nosotros ha sido un verdadero honor tenerlo con nosotros. Y ojalá que para ustedes también haya sido interesante estas vivencias y esta capacidad intelectual del doctor plasmada en sus libros, así como una revisión de los indicadores de salud materno-infantil. Muchísimas gracias. Síganos en todas nuestras redes sociales, 2x3 en salud. Y nos vemos el próximo sábado a la misma hora, por aquí, por Teleradio América. 2x3 en salud. 2x3 en salud. 2x3 en salud. 2x3 en salud.